Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer esta preciosa puntilla muy, muy sencilla. Iniciamos. Hilo cristal y gancho número 4, o si no tienes 4, puedes utilizar el gancho número 6. Bueno, pues iniciamos. Disculpen por el ladrido del perro, pero es que mis vecinos tienen un perro, lo tienen amarrado y chida todo el día. Está ladrando el pobre, siempre. Voy a hacer dos cadenas. Tratando de agarrar los dos hilos. Ya que lo tengas, voy a hacer un espacio. Lo voy a tratar de pasar todos. ¿Para qué? Para que tratar de ocultar mi hilo. Ya que lo tengas, voy a hacer 1, 2, 3. Todo el tiempo voy a hacer 3 y dejar un espacio. 1, 2, 3. Dejo un espacio. 1, 2, 3. Dejo un espacio. 1, 2, 3. Dejo un espacio. Y así, todo alrededor. Bueno, aquí, yo ya tengo el espacio que necesito. Ustedes denle la vuelta a su servilleta. Voy a hacer dos y voy a cortar para ponerle el otro hilo. Bueno, voy a ponerle blanco. Ustedes pueden ponerle del color que tengan. Voy a cambiarle de verde para tener dos tonos. Lo que es en la parte de abajo y lo que es también en la parte de arriba. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer del mismo color. Voy a iniciar otra vez aquí. Voy a intentar agarrar los dos hilos. Y voy a hacer 1, 2, Voy a dejar este libre y voy a pasar aquí, con macizos. Voy a hacer 3 macizos. 1, 2, y 3. 3 cadenas. 3 cadenas y voy a bajar aquí. Para que se vea un poquito más lo verde. 1, 2, Y hago otra vez 3 macizos aquí adentro. 1, 2, 2, y 3. Ya que tengamos estos, voy a venirme aquí con medio punto. Puede ser 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar aquí, con medio punto. Y vuelvo a realizar aquí los macizos. 1, 2, 2, y 3. Hago 1, 2, 3, aquí mismo, con medio punto. 1, y 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar aquí 3 macizos. Ok. Me vengo aquí con medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Paso para acá. Y vuelvo a realizar nuevamente aquí los 3 macizos. Esto lo vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta. 1, 2, 3 cadenas. Aquí mismo, con medio punto. 1, 2, cadenas. 2 o 3 cadenas pueden hacerle ahí. Y volvemos a hacer los 3 macizos aquí adentro. 1, 2, y 3. Venimos aquí con medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos aquí. Venimos acá. Volvemos a hacer los 3 macizos. Como ustedes se dan cuenta es súper fácil de hacer esta puntilla. 1, 2, 3. Pasamos para acá. 1, 2. Pasamos para acá. Con las 3. Con los 3 macizos. Que lo tengamos. Vengo aquí con medio punto. Hago 2 cadenas. 2 cadenas. Y voy a... Voy a venirme aquí con un macizo. Voy a girar mi labor. Voy a levantar... 1, 2, 3 cadenas. Ya que las tenga, voy a hacer... 2 macizos más aquí. 1, y 2. Ya tenemos 3 en total. Ya con estos 3. Bueno, voy a hacer... 1, 2, 3 cadenas. Y voy a venir aquí, a esta que está aquí, con medio punto. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, y 5 cadenas. Y me voy a pasar... aquí. Con medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Y voy a hacer en esta 3 macizos. 1, 2, y 3. Hago 1, 2, 3 cadenas. Me vengo para acá. Hago 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. 1, 2, 3. Y hago aquí 3 macizos. 2, 3 cadenas. 3 cadenas. Para acá. Con medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí. Con medio punto. 1, 2, 3. Hago los 3 macizos. 1, 2, y 3. 3 cadenas. Vengo para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Con medio punto. 1, 2, 3. Y hago 3 macizos aquí. Ahí con mucha calma, con mucha, mucha calma, vamos a hacerlo. Ok. Ay, disculpen el ladrido, pero es que mis vecinos tienen su perrito ahí y ladra todo el día. Bueno, ya que tengamos esta vuelta, aquí yo ya le voy a hacer 2 cadenas y ya voy a cortar. Le voy a poner el siguiente color. Pero si ustedes quieren, de un solo verde le pueden poner. Bueno, yo le quise poner de 2 para que se vea más preciosa, más bonita. Y ya la voy a girar para el lado de derecho. Ya cuando la tenga allí, voy a poner mi hilo blanco, o el hilo que a ustedes más les guste del que tengan. Voy a venir aquí, a donde puse los 3, es a donde voy a poner mi hilo blanco. Voy a intentar esconder este hilo. Voy a hacer 3 medios puntos encima de cada uno. Con este pues ya llevamos uno. intentamos esconder los hilos en el siguiente. Así. Voy a bajar un poquito. Ya que tengamos esto, voy a venirme para hacer aquí, en este espacio, medio punto. Y voy a trabajar aquí los macizos. 1, 2, 3, y voy a hacer 1, 2, 3, aquí mismo, 1, 2, y vuelvo a realizar los mismos macizos aquí adentro. 1, ok, voy a venir para acá con medio punto. Voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a venir para acá. y voy a trabajar aquí los 3 macizos. 3 macizos. Bajamos con 3 cadenas. Aquí mismo. Subo con 2 cadenas. Hago 3 macizos. 5 cadenas. 2, y 3. Venimos para acá con medio punto. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para acá. y vuelvo y vuelvo aquí los 3 macizos. Vuelvo a realizar lo mismo. Bueno, aquí ya he terminado. Vengo aquí con medio punto y voy a hacer puros medios puntos ya al final. 2 cadenas y corto. No olviden esconder muy bien el hilo y luego cortar. Bueno, mis amores, aquí ya tenemos nuestra bonita puntilla. Está sencillita, pero se ve muy, muy bonita y ustedes pueden ponerle en la parte de arriba del color que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y regalarme un like para que siga creciendo como canal. Nos vemos en la próxima.